Con el devenir de esta cuarentena por COVID-19, muchos sectores se han visto muy perjudicados. Uno de ellos ha sido el turismo, por más que han habido algunas habilitaciones, pero no es el caso de los vuelos, que ahora han empezado relativamente a moverse a nivel país, pero sobre todo los vuelos de cabotaje de bajo costo, como es la empresa Flybondi. Nosotros estamos con una de sus azafatas, la San Rafaelina Belén Andújar, que nos va a contar un poco la situación difícil que están viviendo porque todavía no los autorizan a volar y son muchas familias, mucha gente que todavía está sin trabajar, con sueldos reducidos y demás, Belén. Hola, buen día Lore, ¿cómo estás? Sí, somos más de 600 empleados que hoy no estamos trabajando en forma directa y tenemos también más de 10.000 puestos de trabajo de manera indirecta. No solo somos los empleados los perjudicados en esto, también hay mucha gente que participa en la cadena que se llama económica o comercial, con los remises, los restaurantes, los bares, las guías de turismo, todos los que nos vemos de pronto afectados por esta situación. Encima ustedes ya venían con un reclamo extra que era la flexibilización o la apertura del Palomar. Estos reclamos se han hecho durante todo el año a lo largo de todo el país para reclamar justamente la apertura de este aeropuerto. Sí, nosotros si bien hasta el momento de la pandemia estábamos volando, pero volábamos con una restricción horaria que entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana no podíamos hacer uso del aeropuerto del Palomar. Si bien nos amoldamos y volamos a esa restricción, nuestro reclamo desde el sindicato, yo como parte afiliada y miembro de la antigua comisión, reclamamos que el aeropuerto estuviera operativo las 24 horas. Pero ahora nos encontramos con esta sorpresa de que los vuelos volvían, pero nos enteramos por otra vez de los medios de que el Palomar no estaba autorizado para nuestros vuelos y teníamos que trasladar toda nuestra operación al aeropuerto de Ezeiza. Esto no es viable ni como empresa ni como pasajero. El pasajero que consume una aerolínea de bajo costo es justamente por eso, porque no alcanza a pagar un vuelo de más categoría o que vaya a Ezeiza por los traslados que después implica. Claro, esto repercute directamente en el pasajero. No es lo mismo el pasajero que pueda llegar mediante un transporte público como es el tren o un colectivo que vale, estamos hablando de 15 pesos, creo que vale el boleto de tren. El tren San Martín, bueno, yo ahora sé varios meses que no estoy, pero hasta que me vine desde Buenos Aires creo que era entre 11 y 15 pesos. A lo que sale, estamos hablando de un costo de un remis o un taxi o un Uber en Buenos Aires a Ezeiza, estamos hablando de arriba de los 1.300, 1.500 pesos, depende la franja horaria en la que salga el vuelo. Son costos muy altos que entre lida y vuelta equiparan casi lo que vale el boleto low cost. Entonces, al mercado o al segmento que nosotros apuntamos como modelo de negocio y como empresa, se ve totalmente perjudicado para poder trasladarse hasta Ezeiza. Y también para la empresa, obviamente, los costos operativos no son los mismos desde Ezeiza, que es de un Palomar, desde el aeropuerto del Palomar, que es un aeropuerto donde tenemos la rampa propia y tenemos todo nuestro equipo. ¿Han tenido apoyo en las distintas provincias? Además, acá el último reclamo llegó a Casa de Gobierno. Sí, hemos tenido apoyo a nivel nacional y también acá en Mendoza, quiero destacar, nos estuvieron acompañando seis diputados. En el último reclamo fuimos a las escalinatas de Casa de Gobierno y estuvieron los diputados Gustavo Cairo, Guillermo Mosso, Álvaro Martínez, Ebe Casado, Josefina Canale, José María Videla, no sé si me estoy olvidando de alguno, pero fueron los... Eran seis diputados provinciales que fueron a apoyarnos, nos dieron su total y sincero apoyo en esta lucha, totalmente se manifestaron a favor de las low cost, porque bueno, es bueno también para la economía provincial, no es solo a nivel personal esto, sino que afecta también a todos los habitantes de cada provincia. Esta disposición, esta autorización a que vuelvan a volar y que se flexibilice el horario, ¿de quién depende? Y esto depende de las autoridades, de la ORSNA, de ANAC, Calculo, y de las autoridades a nivel nacional. Y desde la empresa, ustedes como empleados, ¿qué les han dicho? Nos contaba recién que llegaron a un acuerdo con reducción de sueldo, porque la empresa no está operando. ¿Cuáles son las últimas novedades? La empresa nos ha mantenido y tenido totalmente motivados, nos han dado cursos, capacitaciones durante los 8 meses que estamos en tierra sin volar, todos los tripulantes, toda la parte operativa ha sido capacitada. La empresa está desesperada por volver a volar, la empresa nos quiere mantener, nos está manteniendo hoy en día sin trabajar a los 670 empleados, obviamente con acuerdos salariales que hemos tenido que realizar y que los empleados aceptamos y avalamos, y el sindicato, y estamos todos unidos peleando por esto. Es como un volver a arrancar, costó mucho que se autorizaron los vuelos de bajo costo en el país, siendo que en el mundo es lo que más se mueve, ¿no? Y encima ahora esto. Tal cual, fue un cambio muy grande en la aviación a nivel mundial y el argentino pudo colocarse en igualdad a muchos otros países. Lamentablemente esto nos retrasa y nos demora y nos perjudica. Y realmente a los que perjudica yo creo que principalmente es al pasajero, es realmente a esa persona que puede llegar y que puede volar. Nosotros hemos trasladado en estos dos años y medio de operación a más de 2.890.000 pasajeros, de los cuales un 20% eran voladores por primera vez. Gente que por primera vez se pudo subir a un avión, achicamos la distancia, acortamos la Argentina. La Argentina es muy grande, son muchas horas las que se necesitan para moverse en un colectivo e ir por tierra. Y era realmente, yo como tripulante lo vivía a diario. Era maravilloso ver y recibir el afecto de la gente que te decía, gracias a ustedes puedo ir a ver a mi hermano que hace 15 años que no lo veo, puedo ir a ver a mi hijo. Los chicos estudiantes que venían de Salta, Córdoba, decían, gracias a ustedes puedo ir a mi casa y venir los fines de semana una vez al mes o dos veces al mes, cuando antes no lo hacía en todo el año. Entonces, realmente esas cosas se necesitan. Y más allá de eso, también el turismo. Ver familias enteras que vos decías, qué lindo ver que suben y van a las cataratas a un vuelo y que mucha gente decía, si no fuera por ustedes, tengo 3 hijos y no puedo pagar 5 boletos de avión para pasar una semana en las cataratas o una semana de Mariloche o donde fuera. Entonces, realmente la gente que se ve más perjudicada es el pasajero. Y esta situación ya se tornó insostenible, ¿no? Y está difícil. Está difícil y realmente nosotros amamos lo que hacemos. Yo estoy desesperada por volverme a subir a un avión y volver a volar. Realmente es mi trabajo, es lo que quiero hacer. Yo estuve fuera del mercado en la aviación durante 14 años. Gracias a las venidas de las low cost a la Argentina, muchas, muchas personas pudimos volver a hacer lo que amamos realmente. Y se generaron puestos de trabajo. Se generaron muchos puestos de trabajo y hoy están en riesgo. Todos esos puestos de trabajo están peligrando. Y nuestras familias dependen de nosotros. Entonces, lo que estamos pidiendo simplemente es eso, que nos dejen trabajar.